Radio TV punto MX presenta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida, un gusto que nos acompañen aquí en Radio TV punto MX a través de esta señal y en el corazón de la condesa para el mundo y pues hoy estoy contento porque afortunadamente, no sé si a ustedes les guste, pero a mí sí me gusta mucho el cine y sobre todo la apertura que se ha dado a partir de este mundo que pues no tiene fronteras como es el ciberespacio y también obviamente la tecnología, déjenme decirles, porque ahora ya todo el mundo es fotógrafo, ya todo el mundo es cineasta, pero eso independientemente de que pueda, como me dijo alguien, no, pues hay que estudiar y hay que prepararse, lo cierto es que cuando tú tienes la oportunidad pues intentas, lo haces y empieza pues de ahí a surgir el talento, el verdadero talento de las personas que se quieren dedicar en un momento dado a hacer de un corto pues todo un arte y por esa razón está con nosotros Felipe Ibargüen ¿Verdad? Si lo dije bien, ok, nada, ok, que es codirector de Smart Film México y pues que nada, que estamos, que el próximo sábado y el domingo se va a llevar a cabo este festival en donde pues van a participar 58 cortos, nada menos de hechos con celular, bueno, sí, o bien, dice ya dije todo, ya te vas. A ver, cuéntanos, ¿cómo surge esto? ¿Fue la tecnología la que lo llevó a considerar? ¿Fue la calidad de la gente o fue la iniciativa o cómo es? Pues mira, surgió, fue una situación, una mezcla de cosas, pero esto pasó en Colombia, hace cuatro años que fue la primera edición del festival, poco antes, estaba, estaba pues un amigo De ocioso No, pues de eso se trata, ¿no? Dicen que el ocio es el padre de la creatividad No, pues es que fue, fue curioso porque querían hacer un casting y no tenían con qué hacer un casting, exacto, entonces decían hacerlo con un celular y cuando lo mandaron ni se dieron cuenta que había sido rodado con un celular y dijeron, wow, acá hay un potencial para utilizar estos dispositivos que todos tenemos a la mano Que afortunadamente era un buen celular Afortunadamente era un celular O sea, tenía buena cámara, porque si no, imagínate, o sea, tú Y ahora cada vez eso va mejorando y mejorando y mejorando y mejorando, quién sabe para dónde va la tecnología ahora Y ahí nuestros socios en Colombia empezaron a indagar este tema, dijeron pues montemos un festival, invitemos a la gente a que participe Ajá Fueron a buscar a las marcas, se interesaron en unas marcas y esto arrancó, entonces hubo al principio en Colombia, pues hubo rechazo, digamos, de la industria Claro, porque es como cuando, cuando llega la tele, que se va a desaparecer el radio y luego cuando aparecen ya el cine y luego cuando aparecen las plataformas O sea, como que todo mundo ha pensado de que va a desaparecer el periódico, esperemos que no, porque sería muy rico leer el periódico Este, el radio, y pues no, sigue, al final coexiste No Si son diferentes totalmente lenguajes, ¿no? Pero se rema para el mismo lugar, porque mira, la industria fue rara hace el primer año Porque hoy decían, pues esto no es cine, ¿cómo así? Con celular, acá no se va Lo que estaba diciendo al principio, ¿no? Bueno, que de repente la gente como que no, o sea, sentían que era esta cuestión de, pues si tú ni estudiaste, ¿no? ¿Cuántos años son de carrera para hacerte cine? Pues, o sea, digamos que Encerrado Estás cinco años en una universidad Ok, y aparte, y después pues todo, jalar cables y todo lo que tienes que hacer, ¿no? Y ahí ni siquiera has agarrado una cámara, ¿no? Entonces, esto puede ser una, esto es una carrera que puede durar toda la vida, pero Hay gente que nunca ha estado en la universidad y son grandes, grandes cineastas, entonces No, no, no es tanto un tema de academia, pero, pero en este caso hubo ese rechazo Y después se dieron cuenta Que lo que estaba pasando es que esto realmente es la democratización del cine Totalmente Aquí básicamente le abrimos las puertas a la gente, le dimos una voz a la gente que no la tiene Sigue mandando la historia, o sea, tú puedes tener un celular o una cámara red de 100 mil dólares Lo que pasa es que si no tienes una historia que contar, entonces no hay nada, entonces la historia sí sigue mandando Pero ahorita todos somos cineastas en potencia Entonces, a diferencia de los, o sea, respetamos mucho todos los festivales de cine que hay, obviamente Pero si tú te das cuenta, un festival para alguien que no esté en la industria es muy excluyente O sea, si tú no tienes un gran presupuesto, no hiciste un documental hermoso, una película No puedes participar en un festival No, y además toda la negociación que implica el que puedas llegar a esa plataforma, ¿no? Porque obviamente la puerta no está tan abierta para todos, ¿no? O sea, porque es como demasiado protocolo, demasiado, demasiadas cosas que tienes que tener en un conjunto Para que puedas llegar, ¿no? Independientemente de que tu producto sea bueno o malo Sí, exacto, ¿no? Es como que tengo una gran película, quiero llegar, o sea, sí Hay demasiadas cosas antes de poder E intereses Además Claro Pues mira, con esto abrimos la puerta a las masas a que participen y manden sus trabajos Y se sientan de verdad lo que es el ambiente del festival Pero lo más importante es que tienen la oportunidad de que sus trabajos sean juzgados por gente de la industria Oye, ¿quién va a estar? O sea, ¿cuántos llegaron? 364 cortos llegaron ¿Cuáles fueron las condiciones para que la gente, o sea, lo que permeó que llegaran ellos? Mira, lo único que nosotros pedimos de condición es que sea rodado con un celular Y que no dure más de 5 minutos, 5 minutos de negro a negro Ok Pedimos con los cortos también un making of detrás de cámaras Que ahí nos damos cuenta que fue rodado con un celular Y ahí vemos cosas alucinantes porque vemos la creatividad que tiene esta gente para hacer lo que hace Tú puedes usar, si quieren, óptica de cine Estabilizadores Pueden usar lo que sea Pero tiene que ser rodado con el celular Entonces hay gente que, no sé, coge el celular y lo pegan a un palo de escoba Y simulan movimientos de grúa Se inventan artefactos para que el celular no tiemble Lo pueden pegar a un dron Pueden hacer lo que quieran Tiene que estar rodado con el celular Entonces esa creatividad a la gente nos alucina porque vemos que Mejor dicho, si tú ves los cortos, por ejemplo, los que ganaron los años anteriores No puedes creer que hayan sido rodados con un celular Porque también en postproducción sí pueden hacer lo que quieran Diseño, mejor dicho, de sonido, color Pueden editar en Final Cut, en premio, lo que quieran Entonces ahí no hay ningún tipo de restricción También premiamos los posters, las campañas publicitarias que hacen de sus cortos Porque eso es alucinante Eso es también sacar la voz del festival afuera Si tú vives en un pueblito en la mitad de la nada y fuiste seleccionado Entonces la gente es recursiva Y van y buscan las cadenas de radio locales Los noticieros y hacen publicidad de sus cortos Entonces eso también lo estamos premiando Está padre porque lo interesante de todo esto Lo que ha permitido la apertura de las redes Y la tecnología es que efectivamente todo el mundo llegue a tener acceso Y sobre todo que te vuelvas el empresario Porque esto que me estás diciendo es Bueno, ya hice mi película, mi corto Pero pues fuera de que lo vea mi mamá y dos amigos Pues no va a pasar de ahí Entonces es como darle todo ese cobijo, vamos a decirlo Para que la gente pueda generar y se interesen Porque lo curioso es que una vez que ya hacen todo esto Pues obviamente el trabajo se difunde Y si está bueno, pues qué mejor, ¿no? O sea, lo único que se necesita es como un empujoncito Totalmente, totalmente O sea, es la acogida que ha tenido Bueno, México tiene mucho Es realmente un país más cineasta Ustedes tienen el arte en el DNA de México Mucho más que en Colombia Que ya se ha desarrollado muchísimo Y acá no hemos visto rechazo a la industria para nada De hecho, una de las categorías Que te hablo de las categorías es Nosotros tenemos unos patrocinadores Que patrocinan las cuatro grandes categorías que tenemos Ok Una de ellas es la categoría profesional Que es del grupo modelo Ellos se fueron por el lado del horror Pues el terror Ellos tienen lo de Casas de... Sí, productoras también Y no, y lo de Casa Victoria que es... Ah, sí Donde hacen el evento Que de hecho, estos ya estamos a nada No estuve en noviembre Para que ellos vuelvan a presentar este... Esa fue la categoría profesional Y... ¿Y filmaron ahí? No Ah, o sea, acá hay que por su lado Pero es de donde más cortos llegaron Por ejemplo Categoría profesional Entonces eso también habla muy bien De la industria Como está recibiendo Estas nuevas narrativas Esto es un... Pues ven... No ven esto como... Como una ridiculización Del arte del cine Por hacerlo con un celular De hecho lo ven como una oportunidad Para todos estos jóvenes Y gente que entre Lo que hemos visto acá de cortos Cuando hicimos la selección Es alucinante Es alucinante Entonces está Esa categoría que es la profesional Movistar agarró la categoría De aficionados Que generalmente Es de las más grandes Porque aquí participa cualquier persona Claro Que pues... No hay límite de edad No hay nada No, aquí pues... Bueno O sea, o si tú... O si te pasó que la gente Muy joven Hay límite de edad Porque hay otra categoría Que es la juvenil Ah, ok Que es desde los 14 hasta los 19 Pero entonces ellos se ponen... Ah, no, por la edad Ya se pusieron en esa categoría Exacto Y quieren estar en esta Además, esta categoría El... Digamos que la categoría Se trata sobre el uso responsable De la tecnología El de Movistar El de Movistar Ok Además está interesante Porque yo creo que es como una forma de controlar De que no vivan toda la vida Nada más a través del celular Sino que lo uses Pero que crees algo ¿No? O sea, y obviamente tiene que interactuar Fuera del celular Para poder este... Pues darle vida Precisamente a lo que estás realizando Sí, sí, sí Esa categoría a mí me parece... Me parece hermosa Además el concepto Me gusta mucho ¿No? O sea, es... Ok, tienes el celular Bueno, utilízalo Pero para ¿No? Oye, y otra cosa Digamos de las... De las cosas que se premian Bueno, te termino las otras dos categorías La otra es de mis favor... Es muy divertida Es la de Rappi Y ellos agarraron la categoría de humor Ok Y es humor porque es... Es pensar todas las... Las situaciones por las que pasan Los Rappi tenderos Que van a... Hacer Rappi favores O... Van a casas Y se encuentran con muchas situaciones Crearon esta categoría Que está muy divertida también Ajá Vimos unos cortos Divertidísimos de... De ellos Y tenemos la de... La de Televisa Que ellos creyeron en los... Le apostaron a los jóvenes Ellos son nuestro media partner Y ellos hicieron una campaña No sé si viste hace unos meses Una campaña de los espejos Si Trump llegara a construir el muro La manera de derribar ese muro Sería llenándolo de espejos Y si lo llenas de espejos Entonces ya no ves el muro Sino... Te reflejas Se ve México hacia adentro Todo lo que está México hacia adentro Exacto Entonces le dieron la vuelta Y ese fue el... Digamos la... El storytelling de esta categoría Ajá Una de las cosas Porque para las marcas es interesante Y con el festival se ha visto Es utilizar... Es utilizar... O sea... Que las marcas entren En la industria del cine Por medio de... Product placement Entonces... El 10% del criterio de premiación Va en cómo los participantes Utilizan las marcas Adentro de su corto De qué manera... Ajá... Ok... Aparece digamos... Movistar Adentro de un corto Sin que tengas el close up Al logo de la... Exacto Sí que... O sea... Puedes inventarte una historia Donde tu perro se llame Movistar No sé... Sí, no, no, sí te entiendo Pero está interesante Porque... Yo creo que de repente Me ha pasado... En este año vi... No me acuerdo qué película Dos mexicanas Que era... El emplazamiento Y de directo Se iba a la cámara Como se fuera a comer A la marca Dije... O sea... Pudiste haberlo hecho Menos evidente Claro, así lo hacía Coca-Cola Con Superman Sí, sí, sí Pero estás de acuerdo O sea... Era un rollo que decías Y además no era una sola Era... Todos los patrocinadores Yo digo... Bueno, ok, está bien Me queda claro que le están metiendo lana Y que también por eso están pagando Pero pues hay que usar Un poco más la inventiva Para que realmente el producto Sí Hasta te rías, ¿no? O sea... La gente ya no quiere La gente ya no quiere Que le vendan los productos así No, ya no, ya no Tiene que haber algo detrás Es por eso que los influencers Están como este... Como muy presentes, ¿no? Por esta cuestión de que Estás comprando el producto A partir de la experiencia De otra persona, ¿no? Que tú también quieres vivir Que ahora, este... Digo, unos no los quieren Y otros no los queremos Y otros, este... Los adoran Pero la cuestión es, este... Es cierto, o sea... Ya no queremos Que nos estén vendiendo Constantemente, ¿no? En el caso, pues uno quiere comprar Y sobre todo una cosa de arte O sea, porque esto Al final de cuentas es arte Y además... El cine es arte Sí, mira Para las marcas además Ellas terminan teniendo Una cantidad de cortos Con... O sea, ya se vuelve contenido De ahí sale El branded content Claro Que es poder Contar historias Tener una historia Detrás de la marca Hay muchas marcas Que son brillantes En eso y... Oye, ¿y cuál es? ¿Y qué es lo que ganan? O sea, en este caso Los chavos Bueno, la gente que participa Hay premios Esas cuatro categorías Ellos premian O sea, con plata Por ejemplo... Correcto, a ver Déjame igual Ya vamos entrenándole Para el año que entra Exacto Es un incentivo interesante Por lo menos ya descubrí Que tengo un buen ojo Para sacar foto Entonces, de ahí ya ya Y además se escriben Entonces ya la hicimos Ah, modesto Modelo... En la categoría profesional Se ganan 100 mil pesos Muy buenos Sí, con eso puede ser O sea, en nuestro ejemplo Por ejemplo, en Colombia La mayoría de los premiados De los que han ganado Los festivales Terminan montando Sus productoras Claro Debe de ser Y allá tenemos una categoría Que es la de gente Con discapacidad Que nos buscó El Ministerio de Comunicación Para montarla Y es alucinante El año pasado Ganaron unos ciegos Y fueron y montaron Su productora Entonces... Oye, mis respetos Porque ya de entrada Ponerte a trabajar Sin... Sin... Sin la materia prima Que es ver Claro O sea, la verdad Este... Pero a veces no viendo De pronto puedes observar más Ah, no Yo estoy de acuerdo Pero... Pero creo que Si se necesita Como tener una característica Muy particular Sí, sí Y obviamente Te despierta otros sentidos Que por esa razón Te permite que puedas Realizarlo, ¿no? Digo, pero... Pero habla de... De que no hay límites Eso está padre No hay límites Eso está padre Tienes toda la razón Oye, otra pregunta El material Se lo quedan Lo puede ver la gente O sea, ¿cómo puede participar? Por ejemplo Los que nos están viendo Entra en el hashtag Para que ustedes puedan Meterse y comentar Y sobre todo saber Lo que es este festival Que se va a llevar a cabo Este sábado Seis Seis y siete Y siete En... En general En general En general Prim Es Yo soy Smart Films Entonces Y que entren a la página Y que métanse por favor A la triple W Punto Smart Films Punto MX Para que ustedes puedan conocer más Y sobre todo Si se lo perdieron en esta ocasión Bueno, a lo mejor ¿Quién sabe? Tú puedes ser un cineasta Puedes ser alguien Que te descubras a partir De estar copiando De estar tomando Si ya tomas tus Tus stories Para Instagram Y ya Totalmente Y ya estás subiendo Para Facebook Total, en una de esas Pues que te falta Pues nada más un guión Además es gratuito O sea, es gratis Además está padre No estamos cobrando Ni para participar Ni para entrar al festival O sea, que también Todo el mundo está invitado Entonces, ¿a partir de qué hora Puede llegar la gente? Mira, las puertas ¿Qué capacidad hay? Las puertas se van a abrir A las 10 de la mañana Perfecto En ese momento pues Va a haber música Va a haber como Un bonito convivio Como debe de ser Como sea un festival O sea, para que A partir de las 11 Nuestras Digamos que nuestras Nuestra cara del festival Hay dos chicas Alucinantes Que van a estar Ya presentando el festival De que se trata todo esto Y ya a partir del Ya esperemos Toda la gente va a estar llegando 11, 12 del día Vamos a tener las cuatro salitas Bueno, salitas Cuatro salas hermosas Presentando cada Pues los cortos Y esperamos que Pues no creo que venga Toda la gente Que hizo los cortos Vienen porque esto Esto es de todo el país La mayoría Si va a estar acá Y pues vienes Digamos que Tú fuiste el director Tienes tu crew Traes tu familia Para los que presentan Los cortos es Alucinante Porque es sentir la energía De estar en un festival Claro Con todo lo que eso implica Que es presentar tu corto Después explicarlo Hay un Q&A Que van a hacer preguntas Contar de su corto Tienen aproximadamente Media hora Salen Y entro el siguiente Ok Y eso se va rotando Todo el día Vamos a tener también Un espacio Para masterclases Van a haber charlas Viene un Esto se puede ver Ya en la página O sea Yo Por ejemplo Vamos a suponer Que te interese a ti Bueno Que ya Aparte de ver el material Este Pues que te platiquen Sobre la experiencia De lo que significó ¿No? Como tú dices O sea Alguna clase Este Con Un cineasta Pues mira Nuestro En Colombia Tuvimos Nada más y nada menos Que Oliver Stone Ok Vino a Hacer nuestro Gran jurado pues Y él juzgó Ocho cortos Que los vamos a estar Presentando también aquí Ok Obviamente pues En Colombia Ya este festival Tiene bastante tracción Y Y la idea aquí en En México es Que prenda Si Y o sea Con lo que hemos visto No Y lo más seguro Es que va a pasar eso O sea Te puedo decir que La iniciativa me parece Muy interesante Yo creo que Mucho de lo que nos permite La tecnología es Pertenecer a algo Y si Puedes hacerlo A través de algo Que sea creativo O sea Y además con gente Que Que si te está tomando en cuenta Porque es muy diferente A que tú vayas con alguien Como tú No sé si a ti Te tocó de repente Estar en una escuela Y que resulta que el maestro Pues en su vida Ha Este Ejercido ¿No? O sea Toda la vida Se la ha pasado En las aulas Y sin embargo Que tengas a alguien Que está Este Viviendo el día a día De lo que es la producción La dirección Sí Y todo esto Pues obviamente Es otra historia ¿No? Te contagia O sea Definitivamente Te va a llevar a algún lado Y es interesante Y es interesante Una cosa Este estilo De festival Se convierte En un cazatalentos También Claro Totalmente De repente ves Alguien Que no se había Pues primero Que no es que no se había atrevido Tampoco no había tenido El espacio para hacerlo O no se lo había creído Porque muchas veces Es eso ¿No? También Como que luego la gente Ya hace las cosas Pero no hay como Alguien De fuera Ya sabes Que de repente Buscamos como que Como al autor O a la A la autoridad En este caso Que nos diga Oye Es que tú Si tienes talento Tienes lo que se necesita Totalmente Al ver esto Mira Nosotros hacemos una Bueno aparte De abrir convocatorias Y de todo esto Nosotros hacemos una Agenda académica Vamos a universidades Hacemos una Una gira pues Y hacemos talleres Y los talleres Son para Para enseñar Y para mostrar Como se hace Cine con celular O sea Como se hace cine Digamos Entonces se hace Un taller pequeño Y ahí mismo Abrimos Hay un Hay un momento Digamos que vienen Veinte personas Hacemos cuatro grupos De cinco Abrimos Un espacio Después del De la Del taller Para que escriban Un guion Y vayan Y hagan su corto Ahí mismo Y los presentamos Ahí en el Y es Lo que hacen En una hora Uno dice Wow Estos guiones Están divinos O sea Tú Métele Métele un mes A esto Y haces algo precioso Y de ahí sale Mucha gente Y viene y participa Porque se dan cuenta Se la creen Y dicen Uy si podemos Hacer algo En serio Hagámoslo Y buscan un Crew Y se hacen Sus cortos Ok Pues suena muy bien Y hay algún horario En donde vayan a hacer esto Eh Que dices tú O sea Por ejemplo Que les digas Oye Sabes que voy a hacer Ponte a escribir tu guion O sea Para que la gente vaya Ah no Pues o sea No Esto es de la gente Que ya participó Si esto es lo que No Esto es lo que te hablo Es de una agenda Académica Que nosotros hicimos Desde que abrimos Convocatoria Ah ok Hasta que la cerramos Empezamos a ir a universidades A Pues a A presentar el festival Y a Y a Y hacer estos talleres Oye Y quién está ahora De jurado Para esto Mira Tenemos por ejemplo Michelle Franco Manolo Caro Está Mate Escalante Está Cristina Omaña Hay Manolo Cardona Hay bastantes actores Que están ahí Pues ya con eso Ya estás hablando Estás hablando Precisamente de la nueva ola De los directores Que están ahorita Muy vigentes En cartelera Unos este Que tienen Extracción teatral Que habrán crecido Tanto en televisión Como en Simplemente el ejemplo De Manolo Caro Tener tú A una persona De estas Juzgando tu trabajo Cuando tú Nunca has tenido La oportunidad De participar En un festival Es De las cosas Más valiosas Yo creo Totalmente Estoy de acuerdo Si porque digo Por lo menos Si te van a decir Que tu trabajo Es una mierda Pues por lo menos Que te lo diga alguien Que a de veras Dijas Ok Está bien Y aún así Déjenme decirles Porque luego Las vacas sagradas Digo Conozco experiencias De gente Que le dijeron Que no Y resulta Que por otra vía Pues hubo Veinte Que le dijeron Que sí Entonces O sea Esto es como Los ombligos Cada quien Tiene una Uno Entonces no te puedes Afar a eso Pero lo interesante Es sí exponerlo Ante la visión Porque digo Muchas veces Pasa Y lo digo Porque Digo yo Como escritor De repente Llega gente Que en su vida Pensaba Que escribía Cuando le digo Oye Tu texto Es maravilloso Tu poesía Tu ensayo O sea La gente Como que Dice Ay de verdad Pues es que Yo consideraba Que esto lo hacía Por Por este Por entretenerme Y pues resulta Que sí hay gente Que tiene el talento Pues yo le veo O los invito Definitivamente Para que ustedes Vayan este Sábado A sábado Seis Y domingo Siete Ahí En lo que es General En General Prim Y vean Este Pues los cortos Participen O se contagien De este ambiente Digo ya Por el hecho De que seguramente Va a haber artistas Que además A muchos les encanta Ahí para las selfies Va a haber celebridades Va a haber prensa Va a haber Entonces Va a haber entretenimiento Así que por lo menos Por el show mediático Pues vaya Y mucho cine Y mucho cine Está ya más en corto Y de una selección Como Para la selección ¿Cuántos Cuántos participaron? O sea Me refiero ¿Cuántos Jueces? Por decirlo de alguna forma Para hacer esta De cantar De trescientos Y tantos A que quedaran Cincuenta Y ocho Pues mira Primero O sea Todo el equipo Todo el equipo De Smart Films Colombia Y México Unas Veinte personas Ok Y también hay muchos cortos Que se van cayendo Porque no cumplen Con los requisitos Por ejemplo Hay muchos cortos Desafortunadamente Que duran Más de cinco minutos Y esos ni siquiera Esos son los primeros Que se descartan O sea Que a los que participen Es muy importante Que lean bien Los términos Y condiciones Porque Da pena Que un producto Que pudo haber sido Uno de los ganadores Se salga por Por cosas técnicas Si pero Es una cuestión Como Como que debemos Entender que De repente Vemos un Un formato así Y dices Bueno no Es que yo lo quiero Triangular Ok Sirve para lo mismo Pero si Tiene una razón De ser así Es porque Ya está probado Que de aquí O sea Tu universo Es lo que está aquí Entonces Ahí puedes hacer Y deshacer Y una cuestión Sobre todo Para En producción Tú lo sabes Perfectamente Que son los tiempos Bueno Si no los cuidas Pues entonces Y yo me preguntaría Si este festival Lo hacemos en Japón Pasaría lo mismo Tienen tres meses Estuvieron en este caso Tres meses Ajá Para convocatoria El último día Y pasa en Colombia Lo hacen Pues no No lo hacen Llegan el 80% De los cortos El último día Claro De ese 80% La mitad Llegan en las últimas Dos horas Entonces Se satura el sistema Es Quisiera saber Si en Japón Pasaría igual Yo me imagino Que no No Yo creo que ya no Porque la estructura Es diferente Y además Digo Estamos hablando De dos países Que son latinos O sea Si tenemos Mucho en común Si somos mucho De llegar tarde O sea Si somos Voy a entregar Hasta el final Final Porque Aunque ya lo hayas terminado Eso yo creo Que es una cuestión De Lo traemos en los genes Y no creo que vaya a cambiar Honestamente Pero Aún así Bueno Si el chiste Es que sea talentoso Bueno Pues que lo hagan Pero Si respetando Si de entrada Están diciendo Que la medida Es esta Pues que haces Pues si Pues vamos a ir Entonces Y pues que bueno Que esta iniciativa La traen acá a México Y sobre todo De que yo le veo Mucho futuro O sea Aquí La gente es muy entusiasta Y sobre todo Muy creativa Te puedo decir Una cosa De los mexicanos Pero estudian Todos O sea Bueno O sea No hay uno Que no se las ingenie Para sacar algo Que no tienen idea O simplemente Pues para resolver Incluso hasta cuando No tienes la pieza Dices oye ¿Cómo va esto? ¿Dónde va esto? Entonces Creo que es momento Y sobre todo Todos agradecemos Que estén haciendo arte Porque Pues es el principio De De la cultura O sea El poder apreciar A través de los sentidos El poder hacer Que Que la gente Se contagie De estas situaciones Para que podamos Pues evolucionar ¿Verdad? Totalmente Que buena falta Nos falta Que de repente Nuestros dirigentes Parece que no No piensan Que evolucionamos Pero si vamos a evolucionar Oye Pues pasala Me encantó Que bueno que viniste Felipe Pues que rico Que me hayas tenido acá Espero verte a ti también No, sí, sí Además No, yo ya Mira Ya que le agarré gustito Al teléfono Para tomar fotos Por lo menos Este Y además Desde mi punto de vista Como 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 alguien que escribe O sea Yo creo que de repente La La posibilidad Que tienes De hacer algo En síntesis Es mucho más difícil De crear algo Mágico Algo artístico A cuando tienes Mucho Mucho tiempo Pues sí O sea Tu síntesis Debe de ser A nivel Este Argumental Debe de ser Es totalmente cierto Cuando tú tienes Dos horas Para contar una historia Pues tienes dos horas Sí, claro Y además Este Puedes echar a perder Y luego Lo que pasa No sé A ti seguramente Te ha sucedido De que Haces una historia Y termina el personaje Yéndose por otro lado O termina la historia Yéndose por otro lado Entonces cuando tienes Esto Esta Esta posibilidad Este Créeme que Si es un desafío Bastante interesante Oye Y el domingo Sí A partir de las 7 Bueno 6 de la tarde Va a ser la premiación Perfecto Y esta premiación Es Alfombra roja O sea Los vamos bañados Báyanse bañados Y perfumados Porque eso es alfombra Y peinados Sobre todo yo Aquí vamos a estar premiando Aparte de los 4 premios principales Que vamos a dar Aquí premiamos Son subcategorías Se premia todo lo que Se premia a los Oscars Esto es Mejor actuación Guión Diseño de sonido Fotografía Todo Entonces la parte de premios Va a estar Oye Y tiene el premio Ya este Para dar Está padre Está muy padre Bueno pues entonces Ya está Vayan el sábado Vean Los cortos Escuchen a los A los participantes También porque Esa es una La interacción Poder Enterarte De que pues El de al lado Este Sin tener los recursos Este Pues se las ingerir Incluso hasta Sin tener un buen celular O sea Que también es Como dices En la postproducción Ya como quiera que sea Se va solucionando Y este Y al siguiente día Pues está la fiesta Que suena muy padre Va a estar muy bueno Oye pues Gracias por haber venido A La Buena Vida Felipe Ibarguen Ibarguen Exacto Bueno Seguimos aquí En La Buena Vida No se vayan No se vayan No se vayan